Bueno gente, aquí es la que hay, nueva reacción, Francesco Totti, Draco Mafia, junto a Axel Bore, en los comandos, tú sabes Bueno, este es el Únete al movimiento Este es el tema, si no me equivoco, que da paso al EP de Draco Creo que es EP, creo que no es algo, si no me equivoco Y nada, van a hablar un poco, va a hablar un poco Draco sobre la tele, ¿no? Porque lo vi, lo vi eso yo, ¿eh? Que nada, la tele tirando a la Roma acá Y Draco Mafia decía que, bueno, pues que para la próxima habrá que vestirse en los videoclips de traje Estaría duro que se vistiera de traje en este videoclip Pero aún así que fuera con armas, representando al barrio Pero creo que va a venir con una camiseta de la Roma O sea, del equipo de la Roma Por lo menos eso se estaba pidiendo el otro día por Instagram Una camiseta de Roma Pero no sé, no he visto nada del videoclip, no he escuchado nada del tema Supongo que será un trap, algo así Roncaero, algo así, tú sabes, ¿no? Diariamente puntos de venta de interés Que fueron meticulosamente revisados por más de 400 detectives que participaron Los rati De los operativos Pero que se llevaron una sorpresa No se encontró en ellos ni siquiera un papelillo Los Roma Gang o la Roma Gang Un papelillo ¿Esconden algo más? ¿Hacen realidad las letras de su música? ¿Es Roma Gang? ¿Solo una fantasía de artistas urbanos? ¿O se trata de una mafia de delincuentes? Me hace gracia porque la tele trata de no hacer apología a las armas ¿Qué le cuesta al editor de la tele que tienen que pagar una buena cantidad de dinero? ¿Qué le cuesta pixelar las armas? O sea, porque realmente están enseñando a editar No sé Se podría haber vestido de traje Y haberle tirado full a la tele O sea, porque realmente están enseñando a la tele Es que no me está quedando claro Si es un trap o un drill, eh Perdón, eh Trap, creo, ¿no? ¡Uff! ¡Uff! Mira que el beat Mira que el beat es una auténtica borrada O sea, no tiene sentido ninguno el beat Pero es que Siento que Draco se le hace pequeño el beat, eh Mira que amo a Axel Por es un duro, eh Si no tiene nada que ver Pero estoy escuchando a Draco Mafia Y estoy escuchando el beat de fondo Y estoy pensando No sé qué mierda estoy escuchando O sea, como que No es normal que un artista opaque un beat ¿Sabes lo que te digo? Liliana, más rifle, más pistol Que mi mozama Mi mamá me dijo Si es mío, tú hicieron No la dejé acostar en la cama A los horlos, el rolo, un smoking Si hay guerra, voy de cara, sin jockey En el cuello, ice, frío, hokey Machete y pistola Todos mis shogies La compa está soaking In the swan Siempre estamos cooking Nos vamos más tarde Si sale en top Y habla el capitán de la Roma Franchel Cototti Soy un guerrero Como Leonida Estoy con los 300 Así que fuerza no me da Yo soy el chivo No gaste saliva Y si le falta flow Pues llame pa' que le escriba Por repente creí que el tema Iba a ser más dedicado a la tele y tal Pero no tiene nada que ver O sea, el tema este ya estaba grabado Antes de que haya ocurrido la noticia y tal O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra Como tema así para empezar el EP Duro lo veo Es un buen tema Tampoco es que me muere la cabeza ¿Sabes? O sea Siendo draco-mafia O sea, me parece un buen tema Pero siento que Es que Lo de la tele, tío Es que opaca O sea, opaca O sea, ocupa mucho el tema O sea, que el tema dura dos minutos Realmente Dos minutos y poco Porque dura demasiado El noticiero, ¿sabes? No sé Soy un guerrero Como leonía Estoy con los 300 Así que fuerza no me da Yo soy el chivo No gaste saliva Y si le falta flow Pues llame pa' que le escriba Me ha faltado algo O sea, me ha faltado chispa en este tema O sea, es mucho Yo soy guerrero O sea, es mucho Mucha melodía Poco chanteo de drago Pero bueno Es que en verdad Me va a traer un EP dentro de poco ¿Sabes? Entonces no le voy a pedir tampoco mucho Yo sé que el EP Yo sé que no me va a defraudar Draco-mafia ¿Sabes? En lo que va a sacar ¿Me entendéis? Entonces tampoco Vengo aquí a criticarlo Y a rajarle ¿Sabes lo que te digo? Es un buen tema Para ser Draco-mafia Este tema es un 7 Es que esto del final Si es drill, loco Pero aquí No sé si era drill eso Quizás es un poco de drill Pero he escuchado mucho trap Que duro la chain ¿No? De la Roma Gang Se ve cabrona ¿Eh? Está dura Me gusta Es buen tenita Bastante buen tenita Ya os digo Yo cuando he empezado a ver el noticiero Digo Este cabrón va a empezar aquí a decir ¿Sabes lo que te digo? Que tampoco No creo que le convenga La verdad Pero bueno Nada gente Es un buen tema Espero que os haya gustado Dejar un likeazo en el vídeo Suscribiros Activa la campana Seguirme en Instagram Arroba Edu King Suscribiros Activa la campana No sé si lo he dicho ya Y eso es todo Mi nombre es Edu Y nos vemos en la próxima ¿Vale? No sé dónde está el tema No sé qué estoy haciendo Diariamente Nos vemos Era para llegar a los ocho minutos Gracias por ver elja